Buenos días chicos, ¿Cómo están alumnos? Hoy día vamos a ver la resolución del ET cero del cuarto bimestre del colegio PAMER, PAMER de Surco. Es el ET cero donde eh vienen todos los cursos, miren, aquí ponen ejercicios de arimética, ¿No? Dos ejercicios, tres, ¿No? Miren, este tres es largo, el ejercicio cuatro ya es de álgebra, viene álgebra también, cuatro, cinco y el seis, geometría también viene, miren, son tres, solo tres preguntitas, RM también viene, miren los ejercicios que vienen, son tres también, trigonometría también viene, es el de C catorce y también veo que viene física, ¿No? Miren también un ejercicio, dos, tres, viene tres de cada uno, miren, química también viene tres, biología en la veintidós, veintitrés, veinticuatro, vienen tres, lenguaje, eh, vienen todas estas preguntitas, y también el curso de literatura, ¿No? Vamos a hacer el día de hoy entonces de matemática, de alumnos, para que practiquen, a ver. En el caso del uno, ¿No? Caso uno, acá lo he escrito, me dice, ¿No? Eh, Pepe reparte dos mil doscientos soles, ¿Ah? Entre sus tres sobrinos, directamente proporcionales, ¿No? A sus edades que son estas. Entonces, lo que significa es lo que reparte, tiene esta forma, miren, reparte entonces, si es como dieciséis, me dice, ¿No? Dieciséis, dieciocho y veintiuno, tienes que ponerle una constante. Ejemplo, puede ser una constante K, ¿No? Porque siempre se pone, acá pondrías una K, acá sería una K también, y acá tendrías una K también, ¿No? Todas van a ser K, ¿Vieron? Ahora, acá, eh, recuerda que la suma de las tres cantidades tiene que ser todo, ¿No? Va a ser dos mil doscientos soles. Igualamos entonces, ¿Ya? Acá, simplemente sumas, ¿No? Suma las tres cantidades, y vas a formar tu ecuación, mira. Cuando las tres, vamos a tener dos mil doscientos, ¿Ya? Dos mil doscientos. Efectuamos, ¿No? Efectuamos, acá me va a dar diez, veinte, veintiocho, treinta y cuatro, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco, ¿No? Cincuenta y cinco, ¿No, chicos? Sería cincuenta y cinco K, es igual a dos mil doscientos. Y de acá tendría que dividir, ¿No? Divide eso, a ver, divide dos mil doscientos entre cincuenta y cinco. Eso nos va a quedar algunos cuarenta, ¿No? Pero esto de acá recién es K, ¿Ya? Acá lo que me está preguntando es cuánto le corresponde al menor de ellos. El menor de los tres, es el que tiene menos, ¿No? Dieciséis sería. Acá pondría piden, piden entonces dieciséis por K, ¿No? Reemplazas el K, sería dieciséis multiplicado por cuarenta, ¿No? Eso cuánto nos va a dar, ¿Ah? Efectúen, dieciséis por cuarenta nos va a dar al uno seiscientos cuarenta. Eso ya sería el el monto, ¿No? O sea, de soles. Bien. Veamos si hay clave, ¿Ah? Bien. Acá veo que han marcado bien, han marcado bien la respuesta, la B, ¿No? Bien, pues acá marcas la B. Veamos el ejercicio dos, ¿Ya? Problemita número dos. En el caso de dos me dice, ¿No? Si veinticuatro obreros, ¿Ah? Tardan dieciocho días en hacer una obra. O sea, lo puedes poner así, mira, veinticuatro obreros, ¿No? ¿Ya? Hace una hora, ¿No? Tarda una obra, lo hacen en dieciocho días. Me dice, ¿No? Acá lo que me dice es, ¿Cuántos días tardarán, ¿Ah? Miren, tardarán veintisiete obreros, ¿Ah? Veintisiete obreros en hacer la misma obra. No sé cuántos días será, ¿No? Acá le puedo poner una D. ¿Vieron? Una D, pues. Bien, el siguiente paso, ¿Qué más, qué más se podría hacer? A ver, a más obreros, ¿Qué es lo que pasa si son más obreros? A ver, aumenta los obreros. Significa que la obra se puede hacer en más días o en menos días. A ver, a más obreros la obra se hará en menos días, ¿No? Claro. Menos días significa que es inversamente proporcional, ¿No? Sería una IP. Acá le ponemos IP, ¿Ya? Esto vendría a ser inversamente, inversamente proporcionada, ¿Ah? Recuerden eso, es inversamente proporcional. Entonces, lo que se va a cumplir acá, es que su producto es una constante, ¿No? O sea, si tú multiplicas los obreros, la cantidad de obreros, si lo multiplicas por los días, siempre va a ser una constante, ¿Ya? En cambio, si fuera directamente proporcional, ahí sería la división una constante, ¿No? O sea, acá, obreros por días, tiene que ser lo mismo, pues, ¿No? Tiene que ser igual a los otros obreros por los días. Bien. Empleamos eso, chicos, acá, lo que tendrías que hacer es reemplazar, ¿No? Claro. Reemplazas acá, obreros, en el primer caso, son veinticuatro, ¿No? Pondrías acá veinticuatro obreros. ¿Cuántos días? Sería dieciocho días. Reemplazar los días. Los obreros de los otros serán veintisiete obreros y no sé cuántos días, ¿No? Entonces acá le puedo poner una de le pones y acá vas a despejar la de. ¿Cómo se despeja la de? Pasarías a dividir al veintisiete, ¿No? Y acá lo borras. Muy bien. Entonces de aquí va a ser igual a multiplicar y lo divides con el veintisiete. O sea, veinticuatro por dieciocho, ¿No? Eso entre veintisiete nos va a dar dieciséis días. ¿Bien? Entonces la la respuesta, chicos, será dieciséis, ¿Ah? La clave, la e, muy bien, acá también. Veo que está bien esta clave, ¿Ah? La e sale, ¿No? Muy bien. Ahora, el tres lo veo más largo, ¿No? Acá. Recuerda que estos setis se miden por tiempo, ¿No? Hay un tiempo, aproximadamente lo tienes que hacer en dos minutos cada pregunta, de dos minutos a menos, ¿Ya? Si pasa cinco minutos, diez minutos de una pregunta, vas a perder tiempo. Acá, entonces, lo que debes hacer es ver los datos, ¿No? Leer de una forma rápida, ¿No? A veces lo primero solo es un concepto, ¿No? Lo más importante está casi al final. A ver, acá hay que tratar, ¿No? Dice, todo lo que debes saber sobre el reparto de utilidades, ¿No? Dice, generalmente, entre los meses de marzo y abril, las empresas deben repartir sus ganancias entre los trabajadores, ¿Ah? Este pago se denomina utilidades, entonces veo que esto trata de utilidades, ¿No? Utilidades, a ver, a ver, acá me comienza la descripción, ¿No? Del monto, el derecho, me habla de las empresas privadas que generan renta, de la tercera categoría, ¿No? Luego me habla de las planillas, a ver, o sea, más de veinte trabajadores, ¿No? Es importante resaltar que este porcentaje, ¿Ya? Por lo tanto, el monto a pagar está sujeto a varios elementos, como a la utilidad neta, me habla de horas trabajadas durante el año y el salario trabajado, ¿Ya? Todo esto acá es un concepto. Teniendo estos factores, miren, ¿Ah? El cálculo del monto se distribuye en un cincuenta por ciento, ¿Ya? Se reparte en proporción a las remuneraciones percibidas en el año, ¿No? Si una empresa obtiene una utilidad, miren, de ochenta y ocho mil, ¿No? Pues acá ya viene el dato, ¿No? Acá vamos a poner datos. Aparece que ahí viene, ¿No? Ahí sería datos. Datos. Acá, ¿Cuáles son los datos? A ver. Me está diciendo De que Eh, obtiene una Utilidad, ¿No? Vamos a poner utilidad, miren. Utilidad Y es igual a ochenta y ocho mil, ¿No? Soles, ¿Ah? Datos sería, ¿No? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? Me dice, ¿No? Y hace el reparto de manera proporcional a sus cargos en la empresa. A ver, ¿Cuáles son los cargos? Acá estarían, miren, emplea. Herencia, recursos humanos, empleados y operarios, ¿No? Cuyos índices de reparto son los siguientes. Entonces, si la empresa cuenta con doscientos empleados, ¿Cuánto recibiría cada empleado? A ver, ¿Cómo sería eso? Veamos, ¿Ah? Veamos, veamos. Acá lo que tengo Eh, vendrían a ser A sus cargos, ¿No? Entonces acá le puedo poner cargos Cargos Vamos a poner El cargo uno, ¿No? Acá veo que es Gerencia Gerencia El otro cargo viene a ser Recursos humanos Recursos humanos, ¿No? Humanos El otro sería Empleados Y el otro vendría a ser Operarios, ¿No? Ya está Esto acá son todos, ¿No? Serían todos Que más Más se tienen Luego me está dando los índices, ¿No? A ver, cuyos índices de reparto A ver, vamos a poner acá los índices Índices de reparto Quieren hacer estos, ¿No? Miren Índices de este reparto Acá veo que me está dando en el primero Un ocho Después me da un seis ¿No? Después de un seis Veo que me está dando Un cinco Y después me está dando un tres También Viene a ser el ocho El seis Cinco Y el tres, ¿No? ¿Qué es lo que se va a hacer con eso? Me está dando los índices de reparto Luego me dice, ¿No? Si la empresa cuenta con doscientos empleados Acá puedes poner Doscientos empleados ¿No? El total Viene a ser ¿Cuánto Recibiría cada Empleado, ¿No? O sea, ¿Cuánto le toca a cada Empleado? ¿Cómo se podría hacer eso? ¿Cuánto recibe cada uno, no? Acá Recibe Igual a cuánto, ¿No? Muy bien Primero Acá tengo los cargos Y acá tengo la Utilidad ¿No? ¿Qué más puedo hacer? A ver Utilidades Tengo, ¿No? Acá me dice A ver El cálculo del monto Se distribuye en un cincuenta por ciento En función de los días reales ¿No? Y efectivamente Laborados Por cada trabajador Mientras que el otro cincuenta por ciento Se reparte en proporción A las remuneraciones ¿No? O sea, un cincuenta por ciento Se va a repartir En proporción A las remuneraciones ¿No? No se sabe cuánto será Ya No se sabe Ya Entonces ¿Qué más se podría hacer? A ver Acá entonces Chicos Lo que se puede hacer Es colocar una constante K ¿No? Claro Eso siempre se hace Recuerden Entonces acá Ya sabes Todos los cargos que tienen ¿No? Son cuatro cargos Entonces acá le voy a poner una constante K Y él va a ser también una constante K Y él también una K Y él es una constante K ¿No? Muy bien El siguiente paso Como ya sé que estos son los repartos El índice de reparto Me dice que el total Mira cuánto es la utilidad ¿No? Entonces lo que tienes que hacer Sumas todas las K Suma todas ¿No? Sería 8K Sumado con 6K Más 5K Más 3K Y lo vas a igualar Al total ¿No? De la utilidad Sería 88.000 Acá no va a quedar entonces Acá será 8 más 6 14 ¿No? 14 más 5 19 más 3 Es 22 Acá pondría 22 Multiplicado por un K ¿Listo? Eso es igual Este numerito ¿No? El siguiente paso Divide ¿No? Acá sería K igual Dividiendo acá chicos Sería entre 22 ¿No? Vale ¿Cuánto nos da eso? Mira En K 22 Para 88 Sería por 4 ¿No? Con estos 4 ¿No? Y le vas a agregar 3 ceros De 1, 2, 3 ceros ¿Listo? Con eso Ya tienes El valor de acá Mira Recién ¿Ah? Recién tienes acá ¿Qué más se podría hacer chicos? ¿Qué más se puede hacer En este caso? ¿No? ¿Cuánto recibe? Me dice Miren Acá lo que me está diciendo Que son Empleados Empleados Tienes que tomar Solo a los empleados ¿No? Ese es un detalle ¿Ah? Acá me están hablando Solo de los empleados Quiero saber ¿Cuánto recibe Cada empleado? ¿No? Entonces lo que Voy a poner es una X Ya que cada uno Está recibiendo X ¿Ya? El total de empleados ¿Cuánto va a ser? 200 ¿No? El total de empleados Vas a multiplicar Por lo que Está que gana ¿No? Puede ser una X Y eso vendría a ser El total de la ganancia De los empleados Que es como 5K ¿No? Eso es lo que está Que reciben Mira Empleados Reciben 5K ¿No? Entonces 5K Igualas Con la cantidad De empleados Que sería 200 Y por lo que Gana cada uno Que sería una X Y de acá Ya salió ¿No? Acá voy a poner Se sabe ¿No? Se sabe Que se cumple Bien Reemplazamos El valor Chicos De K K sería 200X ¿Ya? 200X Multiplicado Por 5 Y el valor de K Ya sabes Que vale 4000 ¿No? Bien Hallando X Mira Acá se puede ir Dos ceros ¿No? Dos ceros Dos ceros Sería 5 por 40 200 entre 2 Sería 100 ¿No? 100 salen Verifiquen ¿Ah? Mira Acá se va dos ceros Con dos ceros Lo cancelas Y este 2 que te queda Lo divides Con este 40 Será 20 por 5 100 ¿No? Muy bien Resultado Lo que nos da Pues acá la clave Sería la C ¿No? Veo que si está bien La C Marcamos Muy bien Listo alumnos Pasamos al otro A ver El ejercicio Número 4 ¿Ya? A ver El 4 ya es de álgebra Chicos ¿De qué trata? Me trata de pares Ordenados ¿No? Me dice que se cumple Esta parte Este par Es igual Este par ordenado Y me pide hallar El producto De A por B Acá se puede cumplir Chicos Que se cumple A más B Tiene que ser 6 ¿O no? Y el 4 Tiene que ser A menos B Y con eso ya salió Igualamos ¿No? Voy a poner Igualamos Igualamos Los pares Igual a sus componentes ¿Ya? Igualamos A Sería A más B Igual a con 6 ¿Ya? Ahora pondríamos A más B Que es igual a 6 Y tendrías que 4 es igual a A menos B También Pero lo vas a invertir O sea Primero pones el A menos B Y después el 4 ¿No? ¿Vieron? Entonces Eso lo hago porque Se está formando Un sistema ¿No? Chicos Un sistema de ecuaciones ¿Cómo se resuelve esto? Facilita Claro Solo sumamos ¿No? Sumamos Las dos ecuaciones ¿Ah? Sumas la dos Sumamos la dos Acá sería 6 más 4 10 Pero A más A Vale 2A Sería 2A Y más B con menos B Recuerda que se van a cancelar Estos dos de acá Los tachas ¿Vieron? Tachas esos dos Acá sería 6 más 4 Igual a 10 Tiene que ser 10 Sería 10 10 Ahora de acá Ya salió el valor de A ¿No? El A tiene que ser entonces Igual a 5 Dice entre 2 Sería 5 Si ya tengo el A Me faltaría el B Entonces para allá el B Lo puedes reemplazar Acá ¿No? Si el A es 5 El B tiene que ser 1 ¿No? Porque 5 más 1 Te da 6 Entonces acá Al 1 Tendrías que el valor de B Tiene que ser igual A 1 ¿No? B vale 1 Fácil ¿No? Ya que el A es 5 Entonces como el A es 5 5 más 1 Te da 6 El B tiene que ser 1 Si o si vale 1 Bien Ya está ¿No? Veamos el ejercicio 5 Chicos ¿De qué trata? El 5 trata Trata de funciones Miren Acá me dice Sea la función F Calcule F0 Más F1 En este caso Lo que tienes que hacer Este X de acá 0 Representa La primera componente ¿No? F en 0 ¿Cuánto vale? 1 ¿No? O sea Cuando el X es 0 ¿El Y cuánto vale? 1 F1 Significa que cuando el X vale 1 ¿Cuánto vale Y? ¿Vale 2 o no? Entonces la respuesta será 1 más 2 es 3 ¿No? Un ejercicio muy simple ¿No? Entonces sale 3 o no Vamos a ver O sea acá El valor de F en 0 F En 0 ¿No? Es la segunda Componente Que sería 1 Ya Este es este 1 Está el 1 Igualito vas a hacer Para el F en 1 Evaluamos ahora El F pero en 1 ¿No? Cuando es 1 ¿Cuánto vale? El segundo Vendría el Y ¿No? El X y Y El sería cuando es 1 El X sería el Y2 Acá pondría solo 2 Y ahora lo sumas ¿No? Y con eso ya salió Se te pide Más F1 Acá la suma me va a dar 3 Bien Entonces esto es lo que Lo que pide Fácil ¿No? Sencillo Acá vas a marcar la respuesta Está la Muy bien Listo ¿No chicos? Entonces ya tienes el ejercicio 5 De álgebra Veamos el 6 El ejercicio número 6 Acá lo que me dice es Calcula la pendiente E intersecto Con el eje de las axisas De la siguiente función Acá vamos a graficar esto ¿No? Aplicar los ejes Pues el eje X El eje Y también ¿No? Rojito que sea chicos Está bien Entonces esta función ¿Qué forma tiene? Es una función de una recta ¿No? Claro es 3X más 5 Acá tienes 2Y El 2 lo que hace Divide pues ¿No? Ahora ¿Cómo se puede hacer esto? Fácil Aproximadamente en la recta Debe ser algo así ¿No? Puede estar así Algo así ¿Bien? Bueno esto que sea de color chicos Azulito que sea Acá me dice Miren Calcula la pendiente E intersecto Con el eje de las axisas ¿Cuál es el eje de las axisas? Recuerden Es el eje X ¿Ya? Él es el eje de las axisas Ese es su nombre ¿Ya? Lo que me pide es el intercepto Significa En qué punto Se está intersectando En el eje X ¿No? Acá voy a poner un punto Marío Puede ser ¿No? ¿Cómo hayas ese punto? Este punto será Cuando el Y vale cero ¿No? Entonces hay que igualar eso a cero ¿No? Podemos acá Tengo 2Y Es igual a 3X Y más 5 Lo que se hace Es dividir entre 2 A todo ¿No? Este Y tiene que estar Solito Como siempre Acá será 3X Acá es entre 2 ¿No? Así sería Entre 2 O sea Viene a ser 1 1,5 3 medios Más 5 medios ¿Listo? Eso es lo que se hace Entonces recuerda De la definición Definición Es algo así ¿No? Recuerden que el Y Está dado por la pendiente Por X Más un Punto B ¿No? Si es que compáran los dos Tendría que la pendiente O sea El M Vale 3 medios ¿No? Entonces acá Comparando ¿No? Comparando El valor de M Vale 3 medios ¿Ya? Pendiente será 3 medios ¿No? Así tiene En este caso ¿No? En este caso Ahora ¿Cómo calculo Este punto Amarillo? Es fácil ¿No? Igualas A 0 Al Y O sea A este Y Tienes que Igualar A 0 ¿Ya? Acá Vamos a poner Intercepto ¿No? Intercepto Con el eje X Para eso Igualas a 0 ¿No? Igualas a 0 El Y Pero como el Y Vale 3 medios ¿No? 3 medios Por X Más 5 medios ¿No? ¿No? Esto es igual a 0 ¿Qué más se puede hacer En 3 medios? El 3 medios Lo dejas como está ¿Ya? Como está Lo dejas El 5 medios Lo casamos Al segundo miembro Pero con signo Menos Eso es lo que Se ha cumplido ¿No? ¿Bien? Y de acá veo que Ya salió X ¿No? O sea Acá De acá se puede ir Los 2 ¿No? 2 con 2 Lo simplificas Te va a quedar 3X Es igual a Menos 5 Y de acá Y de acá Despejas La X ¿No? El X sería El 3 lo mandas A dividir Sería Menos 5 tercios Ya salió Bien O sea Ese punto Amarillo Tiene que estar En los negativos ¿No? Está en el semieje Negativo Algo así sería ¿Vieron? Entonces por acá Lo tocaría ¿No? Entonces por ahí Debe estar ese punto El X Menos 5 Tercios ¿No? Que sería Este valor de acá Menos 5 tercios Algo así sería Muy bien Vamos a sacar La respuesta Chicos Acá la pendiente Ya sabes Que es 3 medios ¿No? Y acá el punto Es menos 5 tercios ¿Cuál marca? ¿No? A ver 3 medios 3 medios Está Acá hay 1 Pero acá hay 5 medios ¿No? ¿Qué significa eso? Que no hay clave ¿No? A ver Acá me dice Intersecto con el eje De las abscisas Si fuera de las ordenadas Ahí sí sale ¿No? Si fuera este punto O sea Este punto acá Acá el 5 medios Es el B ¿No? Recuerda que el B Es este puntito Acá Tiene que ser Él ¿No? Claro Él tiene que ser Sí o sí Entonces acá En el examen Habría una corrección ¿No? Acá debe ser El eje De las ordenadas ¿No? De las abscisas No debe ser Debe ser de las ordenadas Y ahí sí sale La ¿No? Entonces acá No hay clave Ya Acá entonces No habría clave Acá los Resultados Bien Hacer Él ¿No? Lo voy a poner De color rojito Rojito chicos El daño El daño De ser rojito ¿No? Pendiente Bien Listo Pasamos al siguiente Esto ya sería De geometría ¿No chicos? Miren Acá me dice Calcule el área De una región triangular Un triangulito ABC ¿No? Grafica A ver ABC Si la medida De su lado Son 6, 8 y 10 Ya 6 Ya 6 Acá sería 8 Ya Y el otro lado Es 10 Ya O sea 6, 8 y 10 Ahora ¿Cómo se puede hallar esta área? A ver Me doy cuenta que este triángulo Es Es recto ¿No? Claro Un triángulo Rectángulo Ya que sus lados Están en la proporción De 3, 4 y 5 Mira Tú sabes que Hay un triángulo De 37 grados ¿No? L es como 3 L es como 4 Y la hipotenusa Sería como 5 ¿Ya? 3, 4 y 5 ¿No? Entonces Ese triangulito Sería de 37 7 y 5 Y 53 grados ¿Ya? Entonces veo que está en la proporción ¿No? Porque si tú multiplicas por 2 Acá sería 6 Mira 6, 10 y 8 ¿No? Si yo quiero le pongo K2 Acá sería 6 Si acá fuera 2 Acá sería 8 Y acá sería 10 ¿No? Entonces En sí Este es un triángulo Rectángulo ¿Recto dónde es? Es en este ángulo ¿No? Acá sería recto Acá el recto Debe estar acá arriba ¿No? Este ángulo que está arribita Resulta ser recto Rectángulo ¿No? Algo así Bien Acá lo giro un poco Acá tiene que ser recto ¿Ya? Ese ángulo de ahí Entonces chicos Sería rectángulo ¿No? Ya está Entonces ¿Cómo sería su área? Sería base Por altura Entre 2 ¿No? Acá la base O bien es 6 O bien es 8 Y la altura Puede ser 8 Y la base es 6 ¿No? Voy a poner El área ¿Ya? El área De nacer alumnos La base Por la altura Entre 2 ¿No? B por H Entre 2 Acá la base Es Vamos a ponerle 6 ¿Ya? Acá la altura Le voy a poner 8 Entonces Sobre 2 ¿No? 6 por 8 48 Entre 2 24 Muy bien Facilita Facilita ¿No? Pues acá la clave Al 1 Sería la clave La C Está bien Acá sale la C Muy bien El ejercicio 8 Veamos el 8 En el caso del 8 Me dice ¿No? Calcule el área De una región Cuadrada Miren Cuadradita Está Cuadrada Si se sabe Que está inscrita En una circunferencia ¿No? A ver Ese cuadrado Está inscrito Entonces En una circunferencia O sea Está adentro ¿Ya? Vamos a ponerlo así A ver Entonces Este cuadradito Está ahí dentro ¿No? Inscrito Está Vamos a ver Vamos a ver Si es que entra O no Si entra ¿No? Bueno Ahí está Ahí está Ahí está Me dice Si se sabe Que está inscrita En una circunferencia Cuyo Diámetro Mide 20 ¿No? No sé El diámetro Recuerda que el diámetro Es la diagonal ¿No? Diagonal Termina a ser diámetro ¿Ya? Acá como dato Tengo de que el diámetro Vale 20 Metros ¿No? 20 metros Vale Entonces El área ¿Tú sabes Que el área De la Acá me pide El área ¿De qué chicos? El área De la región Cuadrada ¿No? El área Del cuadrado O sea Eso es lo que Se está pidiendo El área Del cuadrado Se sabe Que es igual Al lado Elevado A la dos ¿No? L dos Ya Siempre va a ser igual Eso Siempre va a ser L L a la dos Ahora ¿El L cuánto vale? No se sabe ¿No? A ver Acá puede ser L ¿No? El que sea L Cuadrado ¿No? Entonces si L es L L sería L El triángulo Que veo acá Es recto Mira Rectángulo Y viene a ser Un triángulo De 45 grados Claro Y el triángulo Acá Mira 45 grados ¿No? Entonces acá Lo que se va a cumplir Es que este ángulo Es de 45 45 graditos Si tú tienes Que L es 20 Tú puedes Ayer esto 2 ¿No? Claro Se sabe El triángulo Vamos a dibujarlo Acá chicos Triángulo De 45 grados ¿No? ¿Cómo era? Esto sería así Vamos a poner acá Ángulo de 45 45 graditos Aquí Si uno es A ver Si él fuera Ejemplo ¿No? Ejemplo Si él fuera Por ejemplo Un K ¿No? Un K L es un K Y el H Vendría a ser el K Multiplicado por la red de 2 ¿Ya? Acá sería entonces Raíz de 2 Fácil ¿No? Pero acá Miren Acá es 20 Entonces como L es 20 Que es lo que se podría hacer En este caso Bueno Existe otra versión De este triángulo No Otra versión Es así Si acá le multiplico Mejor la red de 2 Miren Acá voy a multiplicar La red de 2 Acá la red de 2 Entonces Él será por la red de 2 Te va a quedar 2 2K Ya Sería 2K Entonces O bien uso esta O esta Igual esa Igual esa Entonces acá Lo que yo quiero hallar Es el L ¿No? Pues si deseo Solo uso esta Con un poco Con un poco de álgebra Ya salió Ya Vamos a usar esto A ver Entonces acá El 20 El 20 Tienes que igualarlo ¿Con quién? Se sabe Acá lo pongo Se sabe Que el 20 Lo vas a igualar Con el K Multiplicado Por la red de 2 ¿Ya? 20 igual K Red de 2 Y de acá Ya salió el K ¿No? ¿Cuánto sería K? Va a ser igual A 20 Dividido ¿No? Con la red de 2 ¿Ya? Así es eso Y recién Recién vas allá Su área Entonces acá El área El área Chicos El L ¿No? El L Viene a ser Chicos Como si fuera el K ¿No? Miren L es como si fuera el K Rojito Que se va a ver Ya Entonces Eso es lo que se va a cumplir ¿Listo? Eso ahí Siempre Siempre Entonces acá va a ser K Una K Una K Recuerda que él también es una K ¿No? Una K Una K Y él tiene que ser el K Multiplicado por la raíz de 2 ¿No? Entonces de ahí ya salió Sería entonces raíz De 2 Entonces K Re de 2 Hemos puesto que es igual al 20 ¿No? Entonces acá el K Es 20 sobre la raíz de 2 Pero el área se sabe Que es igual a L a la 2 ¿No? Entonces acá El L Recuerda que es como si fuera La constante K ¿No? Y la constante de K Ya se sabe cuánto es ¿No? La constante de K Viene a ser igual a 20 Sobre la raíz de 2 ¿No? Pero eso de ahí Elevado a la 2 ¿No? Entonces como está A la 2 Chicos Esa raíz se va a ir ¿No? Se va a ir ¿Entendrán? Tenemos raíz de 2 Miren Acá 20 a la 2 Es 400 ¿No? 400 Sobre raíz de 2 Elevado a la 2 Va a ser 2 ¿No? ¿Cómo se queda 2? Porque sería 2 a la 2 4 Y la raíz de 4 400 entre 2 Eso nos va a quedar Chicos 200 ¿Ya? 200 sale entonces Resultado Facilito ¿No? Sacar la clave Marcas Acá vas a marcar A ver La clave la C Sería Muy bien La C sale ¿Ya? Veamos el ejercicio 9 El último de geometría Me dice ¿No? Calcula el área De la superficie Total De un hexahedro Regular ¿No? Un hexahedro Vendría a ser un cubo ¿Está? El cubo Me pide hallar El área de todo ¿No? Muy bien ¿Cuántas caras tiene? Las caras Son 6 ¿O no? Son 6 caras Entonces lo que puedo hacer es A ver Me dice que la arista A mí es 3 ¿No? Recuerda que las aristas Todas van a ser 3 Si él es 3 Todas tienen que ser 3 ¿Bien? Todas Todas las aristas serían 3 Ahora voy a hallar El área de un cuadradito Ejemplo ¿No? Ejemplo voy a hallar De esta cara Esta cara será 3 por 3 9 ¿No? O también 3 a la 2 ¿No? Pues el área de una sola cara Vendría a ser 3 Elevado a la 2 ¿No? Esto sería 9 ¿Ya? Ahora El área de todo Como son 6 caras Sería 6 por 9 Es 54 Esta facilita ¿No? Facilita Así Ahora pondríamos El área Total ¿Ya? Total Vendría a ser 6 Multiplicado Por una sola cara ¿No? El área de una sola cara Sería 6 Multiplicado por 9 54 ¿No? ¿No chicos? Muy bien Entonces ya estaría Veamos el ejercicio Veamos el ejercicio Que sigue A ver Acá Estos Ejercicios Vienen a ser de R ¿No? Acá me dice Calcula el valor De la siguiente Operación Acá tenemos Fracciones ¿No? Acá sería 1 medio Más 1 tercio Más 1 sexto ¿Cómo se calcula eso? 1 medio Más 1 tercio Más 1 sexto Fácil ¿No? Primero tienes que sacar El mínimo Como un múltiplo De 2 16 Otra forma Es que homogeneices ¿No? Vamos a homogenizar Mejor ¿Ya? Homo Genizando Homogenizando ¿Cómo es eso? ¿Cómo sería En este caso Homogenizando Fácil ¿No? Pues acá Como es 6 Vamos a multiplicar A 2 por 3 ¿No? Para que el 2 sea 6 Multiplicar por 3 Vamos a ponerlo así Mejor Miren Vamos a multiplicar Por 3 Abajo Y también tiene que ser Arriba ¿No? Más Aquí es 1 tercio Para que sea 6 Multiplicar por 2 Abajo Y también arriba Y el 2 sexto Ya no A ver si lo dejas Como está ¿No? Entonces acá Sería fracciones Homogéneas Pondrías un 2 6 Y arriba sumas ¿No? Sería 3 más 2 Más 1 Eso no va a dar 6 ¿No? Sería 6 entre 6 1 sale Muy bien Vamos a sacar la clave La clave chicos Sería la clave La C ¿No? Este está bien La C sale Muy bien Ejercicio 2 Me dice ¿No? Se vende un artículo En 240 soles Con una ganancia Del 20% Respecto del costo ¿Cuál es el precio De costo? Se sabe ¿No? Vamos a hacer el 11 En la otra hoja ¿No? Entonces acá Se sabe chicos De que se cumple De que el precio De venta ¿No? De venta Siempre es igual Al precio de costo Más la ganancia ¿No? Siempre se ha cumplido Eso Acá lo que me dice Es que se vende Un artículo En 240 soles ¿Ah? Ese es el precio De venta Con una ganancia Del 20% Respecto del costo Acá sería Respecto al precio De costo ¿No? Eso de ahí es Dato ¿Ya? Dato sería Me dice ¿Cuál es Su precio De costo? Ahí cae el PC Fácil ¿No? Acá como no hay nada Es como si Fuera un 100% ¿No? Acá sería 100 más 20 ¿Cuánto es eso? Sería 120% ¿No? Acá borramos esta parte ¿Cómo se despeja el PC? Vamos a dividirlo Esto entre 120 ¿Listo? 120 Acá lo borramos 240 Entre 120 Es 2 ¿No? Pondríamos 2 ¿Ya? Ahora Este porcentaje Recuerda que Es como si fuera 1 sobre 100 ¿No? Este 100 sube ¿O no? Sería 2 por 100 200 ¿Alguien? Entonces el precio De compra ¿No? El PC Recuerda que Ese 100 sube ¿No? Ese 100 Multiplícalo por 2 ¿No? Sería 2 por 100 200 ¿Bien? Respuesta chicos Sería entonces 200 ¿Ya? La clave sería La Facilita Facilita Veamos el 12 En el caso del 12 Al 1 Me dice ¿No? Un móvil va con una rapidez De 72 Kilómetros por hora Vamos a dibujar Una pista A ver Una pista ahí Aquí está el móvil ¿No? El móvil ¿Listo? Me dice que va con una rapidez De 72 Kilómetros Por hora ¿Ya? Acá vas a ponerlo así Mira Pone 72 Kilómetros Por hora Dato sería esto Me dice ¿Qué distancia Recorre Recorre En 20 Segunditos ¿No? En 20 segundos Avanza ¿No? Por acá Se me está pidiendo La distancia Que recorre ¿Ya? Distancia X Puede ser ¿No? Entonces acá voy a poner La distancia X Una distancia Décimo ¿Ya? Distancia Décimo ¿Listo? El dato Es de que el tiempo Es de 20 Segunditos Acá vamos a poner Dato Sería que el tiempo ¿No? El tiempo Es de 20 Segunditos Dato sería eso El tiempo Bien Fácil ¿No? Acá Lo que se cumple Es el MRU ¿No? Recuerda que la distancia Siempre es igual A la rapidez Multiplicado Por el tiempo ¿Ya? Siempre ¿No? Siempre se cumple Eso Lo que se hace acá Chicos Es solo reemplazar ¿No? Reemplaza acá La distancia Eso es lo que tú Quieres hallar Rapidez Es 72 Kilómetros Por hora ¿No? A ver Hay que convertirlo Primero A lo que es Metros Por segundo ¿No? Acá todavía No se No se reemplaza Todavía ¿Ya? Pues acá Lo que voy a hacer Chicos Primero lo voy a convertir Esto A metros Por segundo ¿Ya? Parece Tienes que multiplicar Por el factor 5 sobre 18 Así era ¿No? Y con esto Yo lo conformo A metros Por segundo Multiplicarle Por 5 sobre 18 ¿Ya? ¿Cuánto No va a dar No va a dar Acá sería 72 Entre 18 Y dividirlo Entre 18 Te va a dar 4 ¿No? Claro Y 4 por 5 Te va a dar 20 ¿No? Acá lo que hago Es esto Mire 78 72 Diré Sobre 18 Te va a dar 4 Por 5 20 Ahora sí Acá vas a reemplazar El 20 Porque ya está Con metros Por segundo Y vas a multiplicar Por el tiempo Que son 20 segundos Resultados De varios metros Ya 20 por 20 400 ¿No? Claro Entonces chicos Sería 400 Acá marcas Acá marcas La D Bien ¿Listo chicos? Tú vas Hasta ahí Tienen ¿Sí? ¿Listo chicos? Muy bien Vamos a seguir Ahora con los problemitas De trigonometría Mire En el caso 13 Me dice ¿No? Coloque el signo Igual Mayor O menor Ahora ¿Cómo se compara Los senos De los ángulos? ¿No? Tenemos senos De 20 grados Y 50 graditos A ver Una forma De que grafiquemos La circunferencia Trigonométrica ¿No? O también Conocida Como 7 Vemos Los ejes ¿No? El eje X Acá tenemos El eje Y Esos ángulos De ahí chicos De 20 50 grados Pertenecen Al cuadrante Número 1 ¿No? El cuadrante 1 Se dice Entonces El cuadrante 1 Recuerda que es El es el 1 No es el 2 El 3 Y el 4 ¿Ya? 20 y 50 grados Son ángulos Agudos ¿No? 20 grados Aproximadamente Estará por acá Mirá El seno Recuerda que es Vertical ¿Ya? Él Representa El seno Del ángulo ¿No? Acá se asume Que este ángulo Debe ser 20 grados Mirá Asumes eso ¿No? 20 Graditos Sería ¿No? Bien 20 ¿No? 50 grados Es un poco más grande ¿No? 50 grados Aproximadamente Será por acá ¿O no? Aproximado ¿No? 50 Graditos Sería Bien Sería 20 50 Sería ¿No? 20 ¿Qué más alumnos? Ahora ¿Quién es el mayor? Es el más grande ¿No? Hacia arriba Los dos son positivos Recuerda El más Los dos son más ¿No? Todas las razones Siempre son positivas En el número uno Recuerda ¿No? Acá El mayor debe ser El seno El seno De 50 grados Sería Mayor ¿No? Facilita ¿No? Fácil ¿No? Muy bien El otro Es con La parte Del coseno Igualito Vas a graficar Otra 7 ¿Ya? Ahora 40 Y 70 Grados También Estén En el cuadrante 1 40 Grados Y 70 ¿No? 70 Es más grande Recuerda 40 Debe estar Por acá Algo así ¿No? 40 graditos ¿Ya? Aproximado Está ¿Ya? ¿Ya? Chicos 40 graditos Estará por acá Fácil ¿No? 70 Grados Es un poco Más grande 70 Grados Está por acá Ah Pero Acá me dice Coseno Coseno Recuerda Que es Horizontal ¿Ya? Debe estar así Algo así ¿No? Horizontal Acá está El de 40 Grados Al unos Aproximadamente Está por acá 40 Graditos 70 Graditos Es algo De estar Por acá Aproximadamente ¿No? Muy bien El coseno Es Horizontal Acá veo Que El mayor ¿Quién es? En este caso ¿Quién sería Chicos mayor? El coseno ¿De qué ángulo Sería mayor? Tiene que ser Donde la flecha Sea más grande ¿No? Sería de 40 grados Los dos son Positivos Recuerda Entonces El más grande Sería 40 grados Sería Coseno de 40 grados Sería Mayor Entonces Fácil ¿No? Muy bien Ya estaría Respuesta Sería la clave La La D ¿No? La D Bien chicos El siguiente A ver 14 ¿No? Acá lo que me dice Reduce La siguiente Expresión ¿No? ¿Cómo se reduce Esto? Fácil ¿Ah? Mira Recuerda ¿No? Recuerda De que la tangente Es igual A que A que es igual La tangente Siempre va a ser Igual Al seno De X Dividido Con el Cosenito De X ¿Ya? Y acá me dice Menos un seno De X Listo Eso lo pongo ¿Por qué? Porque acá me doy cuenta Chicos Que se va a simplificar Acá se va a cancelar El Coseno Con el Coseno Mira Rojito que sea Acá se va El coseno Con el coseno ¿No? Cancela ¿Sabes? Vamos a sacar Lo único que te va a quedar Es el seno De X ¿No? Acá sería Seno de X A El 2 Mira Hay un 2 Sería por 2 Menos seno ¿No? 2 seno Menos seno De X Eso es igual A un Por seno ¿No? 2 menos 1 Es 1 Sería seno De X Bien Respuesta Chicos Sería la de La de S Fácil o no Facilito Vamos a ver El último Chicos El número 15 En el 15 Me dice Luigi Le dice A Luisa Mi edad En años Es el máximo Valor De Este le da De Luigi ¿No? Luigi Tiene 17 Por Coseno De X ¿No? Más 8 A ella le da De Luisa Me dice Sabiendo que Es 5 años Mayor Que Luis Me dice Que su edad Es el máximo Valor De X ¿No? Hay que hallar El max ¿Ya? Máximo Eso A que es igual El máximo Será cuando el coseno Tome su valor Max ¿Ya? El valor máximo Del coseno A que es igual El máximo Del coseno Es 1 Sería 1 ¿No? Entonces acá El máximo Será cuando sea Cosenito De ¿No? Sería 17 Más 8 Eso nos va a dar 25 ¿No? Entonces este Le da De Luigi 25 años Pero me dice De que Luisa Es 5 años Mayor ¿No? Será 25 Más 5 Tendrá 30 años Facilita Muy bien Respuesta Entonces chicos Acá sale la Ahí Bien alumnos Hemos hecho Todo entonces ¿Ya? Hemos avanzado Todos los Problemitas De matemática ¿Ya? Están todos Entonces Hasta la siguiente Clase chicos Que nos vemos Hasta la próxima Chao a todos Bienvenidos ¿Ya? Vamos a ver Los Necesitamos Gracias.